Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana de este viernes, doce de mayo de dos mil veintitrés, y aquí empezamos. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que se va conectando a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook Live, y también, por supuesto, de las plataformas de TuneIn y Twitter. Ahí estamos, en directo en estos momentos, llegando a cualquier rincón del planeta Tierra a través de La Hora de la Verdad. A todos quienes nos apoyan en www.baki.co, La Hora de la Verdad, muchas gracias por mantenernos al aire con sus donaciones y con sus aportes, para que sea posible llevar La Verdad todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Y saludos, por supuesto, a toda nuestra audiencia que ya se va conectando y está en el chat de Facebook Live y de YouTube. Ahí los escuchamos, ahí los vemos, los leemos. Y también, recuerden ustedes, estamos muy pendientes de toda la información en el país en el 322-725-0198, que es la comunidad de WhatsApp de La Hora de la Verdad. En Colombia, seis, dos minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Bueno, queridos amigos, el plato del momento es el que está servido por las declaraciones del coronel John Marulanda, expresidente de Acori, que dijo que al presidente Petro había que defenestrarlo, como defenestraron a Castillo en el Perú. Y entonces se le vino el mundo encima y lo van a acusar penalmente. ¿Qué tal, qué tal que el 10 de mayo de 1957 hubiera existido la fiscalía y el señor Barbosa? ¿A quiénes hubiera metido a la cárcel por decir que a Rojas Pinilla había que defenestrarlo, es decir, sacarlo del poder? Hubiera metido a la cárcel a Alberto Lleras Camargo, a Guillermo León Valencia, a Laureano Gómez, a Mariano Ospina Pérez, a, bueno, a todos los jefes políticos que organizaron el paro cívico que terminó en la defenestración de Rojas Pinilla. Que eso no fue un golpe de Estado. Y referente al año 53, Alfonso López Miquelsen dijo que era un golpe de opinión. Entonces, ¿dónde queda la política? ¿Y dónde queda la libertad de expresión? ¿Y por qué no se puede decir que alguien quiere que Gustavo Petro deje de ser presidente de los colombianos porque le está haciendo mucho daño al país? ¿Está prohibido eso? ¿La oposición política está prohibida? Bueno, son las preguntas que aún no se hace a propósito de unas declaraciones del general John Marulanda. En el Perú defenestraron a Castillo y lo defenestraron y el Perú se salvó de una cosa muy horrible que estaba sucediendo. Lo reemplazó la vicepresidente y el Perú se libró de un hombre corrupto y de mala condición como es el señor Castillo. ¿Por qué lo defenestraron? Eso fue lo que dijo el coronel John Marulanda y se le vino el mundo encima. Venció la vigencia del título 42 en los Estados Unidos. Miles de latinoamericanos en la frontera sur tratando de entrar. Parece que entraron ayer más de 30.000 personas por la frontera sur de los Estados Unidos. La gente no se pregunta por qué. ¿Por qué pasan por el tapón del Darien con niños? ¡Con niños! ¿Por qué enfrentan todos los peligros y desafían todas las inclemencias del tiempo, del hambre, de todo? ¿Por qué están gobernados por personas que debieron ser defenestradas hace mucho tiempo? ¿Por el gobierno de Chávez y de Maduro? ¿Por el gobierno de Ortega en Nicaragua? ¿Por el gobierno de los Castro en Cuba? ¿Por el gobierno de Petro en Colombia, tal vez? ¿O no hemos llegado a ese punto? Habrá que preguntarlo. ¿Por los gobiernos de la Kirchner en la Argentina? Bueno, por eso se acumula la gente en la frontera sur de los Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? No qué es lo que hay que hacer con esas personas y cómo hay que deportarlas a sus lugares de origen, que es todo lo que se les ocurre a ciertos responsables de la política en los Estados Unidos. Pregúntense ¿por qué? Y ataquen las causas. Las causas. Uno no puede atacar los efectos sin atacar la causa. Ecos de la enorme manifestación de oficiales en retiro. Hoy hablaremos con el señor presidente de Acore. Una manifestación extraordinaria de oposición a Gustavo Petro. Y nadie ha dicho que hay meter a la cárcel a esos 10.000 oficiales en retiro que fueron a protestar en la plaza de Bolívar contra una situación insostenible que tiene el país. En Paraguay, dice la esposa de Marcelo Peche, asesinado en Colombia por el narcotráfico. Mi familia quedó amputada. Eso es lo que hace el narcotráfico. Y contra eso no hay nada. Y contra eso no protesta la gente. Y entonces los periodistas que se vienen encima de John Marulanda no están protestando por la cocaína. No están protestando por un estado de cosas insostenible. Amputada la familia de Marcelo Peche. La crisis política se debe a Carolina Corcho, dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Vaya, crisis política. Señor fiscal, ¿va a meter a la cárcel a José Antonio Ocampo? ¿Por qué habla de una crisis política? Fenalco sobre el impacto que tendría la reforma laboral. Centenares de miles de empleos se perderían. Eso es lo que dice Fenalco. Que está diciendo que eso no es posible. Y que a quienes proponen semejante barbaridad habría que defenestrarlos. ¿Qué es la llamada ley de humanización? Una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Vuela en jet de la Fuerza Aérea Colombiana hacia África la vicepresidente Francia Márquez. ¿Qué va a hacer África? ¿Con dinero de los colombianos? ¿Con una comitiva de 60 personas? ¿Con directores de algunas cámaras de comercio? ¿Qué va a hacer África? ¿Estamos pendientes? Porque es el dinero suyo, querido contribuyente que nos escucha. Bueno, es dinero suyo el que está en juego. Ya Gustavo Petro se ha paseado por todas partes y estuvo en España rindiéndole pleitesía al rey contra el cual habló y contra el esclavismo que supuestamente fue el que trajo España a América. Bueno, y todas las cosas buenas que trajo España a América, la lengua, la religión, un sentimiento de la política y de los derechos humanos que están en el derecho indiano, los creadores del derecho internacional público, son los españoles. Pues allá estuvo Gustavo Petro después de hablar mal de España. ¡Álganos Dios! Asesinado en Córdoba el periodista Luis Gabriel Pereira. Hay que buscar a los asesinos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué hay sobre la coca y la cocaína? Que es la gran tragedia de Colombia y de estos países. ¿Por qué está vivo el gobierno de Maduro? Por la cocaína que le llega de Colombia. ¿Por qué se mantiene el gobierno de Nicaragua? Por la cocaína que pasa por Centroamérica. ¿Por qué fue elegido Gustavo Petro? Por la cocaína de las primeras líneas. En abril, una masacre cada cuatro días en Colombia. La paz total. Secuestrados 25 soldados en el Patía. Ya fueron liberados. Pero con los soldados hacen lo que les da la gana. Y que no se atrevan a defenderse porque se les viene el mundo encima. En el ámbito internacional. ¿Qué tenemos en el ámbito internacional? Cosas de la mayor importancia. Hoy vence la vigencia del título 42 de los Estados Unidos. Miles y miles, decenas de miles de latinoamericanos se lanzaron en la frontera sur. Para tratar de cruzar la línea divisoria con los Estados Unidos. Buscando libertad. Buscando un plato de comida. Buscando una vida digna. Y entonces, el título 42 se ha vencido. Lo que viene ahora. No olviden los Estados Unidos. Que son un país de emigrantes. Señor de Santis. En la Florida. No olvide que usted tiene la colonia cubana más importante que hay en el mundo. Que hizo de un Estado pobre como la Florida. Un Estado floreciente y rico. El cual usted es ahora gobernador. Gracias a esos migrantes cubanos. La condena civil contra Trump. El foro en vivo de CNN. Lo que más me preocupa no son las aventuras sexuales del señor Trump. Que son suficientemente repugnantes. Eso no me preocupa. Cada uno es como es. Me preocupa que el presidente Trump diga. Que no importa que los Estados Unidos entren en default. Será que no sabe lo que es el default. Y lo que significaría para el mundo. Y para los Estados Unidos. Que la moneda. El dólar. La moneda más fuerte del mundo. Donde está la mayor cantidad de reservas internacionales del mundo libre. Entre en default. A Trump no le preocupa. Y eso sí nos preocupa a nosotros de verdad. Ucrania necesita más tiempo. Dice Zelensky. El Reino Unido le da misiles de largo alcance. De crucero. A Ucrania. Guerra de Ucrania. Que Trump dice que acabaría en 24 horas. Bueno. Ojalá fuera verdad. Ilegal la detención de Ima Khan en Pakistán. Dijo la Corte Suprema. La más severa ley anti-migración. La tiene el Estado de la Florida. Que es el campeón de la migración cubana. Respeto a esa colonia gigantesca. A esa colonia productiva. A esa colonia emprendedora y maravillosa que ha hecho de la Florida uno de los estados más poderosos de los Estados Unidos. Jorge Santos en libertad bajo fianza. Se trata de un parlamentario de los Estados Unidos que no ha dicho todavía la primera verdad. Un verdadero enfermo. Lo tienen detenido. Las vacaciones en Buenos Aires son baratísimas. Claro. Son baratísimas. Por el blue. Por el dólar negro. Otra vez. Lo que está pasando en la Argentina. Y en Nicaragua. El dictador Ortega. Que tal vez no habría que defenestrar. ¿Verdad? Señor fiscal general de la nación. No se salva ni la Cruz Roja. Ahora metió la mano en la Cruz Roja. Y le quitó a la Cruz Roja.